Este es nuestro lugar favorito porque hace un tiempo nos invitaron aquí para comer churrascas y té. Este es nuestro lugar favorito porque la pasamos súper bien, comimos harto y nos divertimos mucho. Aquí a mí me vi en este lugar, me gustó porque estuvimos con nuestros compañeros, comimos mucho y la pasamos muy bien. Hola, les voy a presentar mi lugar favorito. Este es mi lugar favorito porque comparto en todo el día muchos sentimientos con mis compañeras, hablamos mucho, nos reímos mucho, mucho y es divertido porque nos contamos todo y eso. Este es mi lugar favorito porque el año pasado me disfracé de Violeta Parra para una actividad y desde ese momento este lugar ha sido el más inspirador y lindo para mí. Hola, este es nuestro lugar favorito porque aquí nos conocimos y nos hicimos mejores amigas. Desde ese momento vinimos todos los días a jugar y nos parece un muy lindo lugar y se volvió importante para nosotras. Hola, soy María José y este árbol de Oliva es mi lugar favorito. Aquí fue un día hace mucho tiempo, como hace un año, donde conocí a mis tres mejores amigas, Luna, Jazmín y Fernanda Soto. Estábamos jugando un juego muy popular para nuestro curso que eran los zombies y yo no tenía donde esconderme y ellas me llamaron y nos escondimos aquí. Desde ese momento fuimos mejores amigas hasta hoy en día. Este es mi lugar favorito porque aquí, cuando llegué a la escuela hace cuatro años, conocí a mis primeros amigos. Por eso, aquí es mi lugar favorito en toda la escuela. A mí me gusta la cancha porque siempre juego con mis compañeros, siempre me divierto en la cancha. A mí es mi lugar favorito en la cancha porque juego a la pelota y es donde paso más con mi amigo. Mi lugar favorito es la cancha y es porque río y juego y comparto con mi amiga. Ahora estamos aquí en mi lugar favorito de todo el colegio. Este es mi lugar favorito de todo el colegio porque este lugar fue donde yo conocía a mis amigos y también donde yo jugaba con ellos. Yo llegué a esta escuela como hace tres años y por eso este lugar es mi lugar favorito.